Muy buenas androides, hoy tenemos con nosotros una funda con el logo personalizado del canal, una funda para el Samsung Galaxy Ace que nos ha proporcionado la empresa gemstore.es No solo podréis encontrar fundas de este estilo con un logo personalizado que vosotros queráis, sino que también podéis encontrar otras fundas con otros diseños, también repuestos para dispositivos móviles, accesorios al igual que otros dispositivos electrónicos Como pueden ser memorias flash, accesorios para portátiles, también baterías externas y muchos otros dispositivos que podréis encontrar en la página web El enlace de la página web lo tendréis en la descripción del vídeo, al igual que para crear fundas personalizadas Sin más que decir, vamos a irnos con una pequeña review de esta funda personalizada del canal para el Samsung Galaxy Ace Comenzamos viendo la parte trasera de la funda, como veis encontraréis una pequeña rareza y es que no está perfectamente colocada Esto ha sido un fallo mío debido a que no se ponía correctamente la resolución del logo con la resolución con el tamaño de la funda Pero como veis el pegamento, la adherencia que lleva el logo del canal a la funda es bastante buena Veis que lleva como si fuera una superficie brillante, una superficie en material glossy Vamos a colocar el Samsung Galaxy Ace y así veis como todo queda perfectamente Como vemos se coloca perfectamente dejando todos los orificios correspondientes, tanto para el botón de power como para el mini jack del auricular Al igual que para el micro USB, en la parte baja tenemos acceso al micrófono y en la parte delantera queda totalmente libre Lateral izquierdo tenemos acceso perfectamente a los botones de volumen, tanto de subir como de bajar Como vemos la funda se coloca perfectamente y sin ningún problema a nuestro dispositivo No hay mucho más que comentar, en la parte trasera tenemos orificio correspondiente para la cámara y el flash Y también para el altavoz, la verdad es que como ya os digo se coloca perfectamente Si que es verdad que engorda un poco el dispositivo, pero esto nos dará una mayor protección en cuanto a caídas y golpes La verdad es que el material de esta funda es bastante bueno, se siente muy bien a la mano Y la verdad es que podremos manejar nuestro dispositivo sin ningún problema En definitiva tenemos una funda de muy buena calidad, muy buen aspecto y sobre todo muy buena resistencia Y que menos que pasaros por la página web gemstore.es, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo No solo el enlace a la página web, sino también al apartado en el que viene para personalizar las fundas En este caso he escogido la funda para el Samsung Galaxy S, pero también encontraréis fundas para personalizarlas De otros muchos modelos, Xperia Z2, Samsung Galaxy S5, entre otros dispositivos Como ya os digo, una funda de muy buena calidad en la parte trasera, lo que viene siendo la pegatina Sería como si fuera un material brillante, un material glossy y pues poco más que añadir con respecto a esta funda Como ya os digo, el enlace en la descripción del vídeo en caso de que queráis comprar, personalizar vuestra propia funda Y nada más androides, espero que este vídeo os haya gustado, si no dudáis en darle un buen like Agradecer a la empresa gemstore por proporcionarme este producto para poder analizarlo en el canal Y también nos podéis seguir en Twitter, te puedes pasar por el Play Store a descargar nuestra aplicación Al igual que puedes pasarte por nuestra página web www.tutorialesandroidhd.com Aprovecho para decir que en la descripción tenéis un enlace para rellenar el formulario En caso de que queráis ser editores o redactores de nuestra página web Seguimos con el Instagram, os invito a que nos sigáis en Instagram para estar al día en cuanto a fotos del canal Y nada más que decir, hasta la próxima androides Si te ha gustado este vídeo puedes ayudarme dando un me gusta en la parte de abajo de este vídeo Suscribiéndote si no lo estás, agregando al vídeo a favoritos Y si tan solo quieres seguir entreteniéndote con alguno de mis otros vídeos relacionados con el mundo Android Desarrollo para el S5830i, Nexus 4, Nexus 5 y también desarrollo para dispositivos móviles en general Puedes hacer clic en uno de estos dos enlaces ¡Gracias!